En Radio Minuto 11, Cero Minutos. Noticias, Radio Minuto, Minuto a Minuto. 951 nuevos contagios de COVID-19 con 16 muertes fueron detectados en las últimas 24 horas en Venezuela. Informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Lara ocupa el puesto número 8 con 39 contagios sin decesos. Minuto a Minuto. Su sábado es más alegre con la cadena Minuto. Ocho de la mañana, la música unida a su recuerdo. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Once de la mañana y hasta la una de la tarde, Pillos y su época de oro. Damele betón a tu zapato, damele betón sin compasión. Conta la música de la orquesta más popular de Venezuela. Y a la una de la tarde, Minutos Vallenatos. Si le dices que sin ella no soy nada. Sábado alegre por la cadena Minuto. Radio Minuto 790M y Minuto 106.1 FM en Barquisimeto. Y en Acariguaraure, Minuto 103.9 FM. Su sábado más alegre por la cadena Minuto. Sintonía total. Minuto, publicidad. ¿Quieres convertirte en una auténtica locutora o locutor profesional? Llegó tu oportunidad. La Dos Producciones te capacita con los cursos de locución y producción radial. Dictados por el reconocido locutor, actor y periodista Vladimiro Rivas. Infórmate y reserva tu cupo al 0412-268-7199. Y recuerda, la radio espera por tu voz. Al norte, sur, este y oeste, Transguaro me encanta. Con un trato amable de sus operadores, las líneas del primer transporte verdaderamente público de Iribarren movilizan un promedio diario de 3.400 usuarios. Ya vamos más relajados, ya llegamos más temprano a nuestro trabajo, nos trasladamos cómodamente y sabemos que contamos con ese transporte en la mañana y en la tarde. Transguaro, tan guaro como tú. Alcaldía de Iribarren, juntos es posible. Aquí está otra oferta de la Oficina de Empleos de Radio Minuto. Se solicitan plancheros con experiencia en comida rápida, charcutero, barista, mesonero, panadero, ayudante de cocina y personal de limpieza. Interesados comunicarse por el 0416-501-6184 o acudir a la carrera 18 con calle 61. Se solicita chef con experiencia, sexo femenino. Interesada comunicarse al 0414-557-4692. Dos, asesores de ventas, personas dinámicas, con experiencia, práctica y con ganas de superación para abarcar las zonas de Cabudare, Este Oeste y Centro de Barquisimeto. Interesados en enviar currículum a rrhh.jumacarroballimail.com. Se solicita pastelero en paradería a traer currículum a la carrera 15 entre 58 y 59. Asesor de ventas para el tocuyo y para Siqui Sique. Interesados comunicarse al 0251-9357-814. Ayudante de carpintería, favor llamar al 0424-566-8904. Se solicita mariculista para trabajar en Cabudare. Interesadas comunicarse al 0414-352-5564. Octometrista, con experiencia, comunicarse al 0424-507-2890. Se solicitan repostero y pastelero. Más información por el 0424-553-4993. Diseñador gráfico para maquetación editorial e ingeniero en sistema para programación. Interesado en llamar al 0414-528-0103 o enviar currículum a venezuelaperma arroba gmail punto com. Esté atento. En breve, más ofertas de empleo por Radio Minuto. Come pizza de verdad. Con peperón y maíz, jamón ahumado. Come pizza de verdad. Con salchichón, champiñón, pimentón. Come pizza de verdad. Con tocineta, salchichitaliana, anchoa. Come pizza de verdad. Come pizza de verdad. Come pizza de verdad. Síguenos, arroba pizza de verdad. Lara es un desastre. Los rojos y sus cómplices rasparon la olla, quemaron la olla y se robaron la olla. Desnutrición, salarios de hambre, sin gasolina, gas, agua, ni electricidad. Sin dinero para comprar alimentos y medicinas. Ellos no tienen compromiso con Lara porque no son de Lara. Nuestro estado jamás fue gobernado por un larense. No tiene dolientes. Soy Luis Florido. Nací en Lara. No me rindo y quiero seguir luchando contigo. Lara, palante. En Radio Minuto 11, seis minutos. Radio Minuto, siete y noventa, siete y noventa. Súper potente. Roberto Antonio Derrumbe.